¡Ahhh! ¡Toma al por culo, bro! ¿Qué es un blon? Preguntando a personas mayores sobre freestyle Ojo, es que preguntando a personas mayores puede salir random Como a mí, me salió en su día Vosotros sabéis que yo tenía una sección antes de que estuviera pegado, montado en el dólar y pegado en el trap A pie de calle, donde salía a preguntar sobre rap y freestyle Bueno, vamos a parear, ¿qué es un blon? Hemos venido al centro de Madrid a preguntárselo ¿Sabrán respondernos? Centro de Madrid Alzo, centro de Madrid Mucho bosque ¿Ahí está bien? Ahí está bien ¿Qué cojones? Si le digo a usted que es un blon, ¿qué piensa que es? Pues no lo sé exactamente, pero me imagino que... Es que hermano, ya de raíz está mal planteado O sea, no puedes preguntarle ¿qué es un blon? Tienes que decir, ¿quién es blon? ¿Sabes? Porque un blon, a mí me vienes y me dices, ¿qué es un blon? Te voy a decir, por hermano, un papel de fumar No puedes decir, ¿qué es un blon? Es, ¿quién es blon? Te van a decir, ah, ¿blon? ¿Qué es un blon? Te van a decir en todo caso las personas mayores O no sé, no tengo ni puta idea Por lo menos no puedes decir que es un blon Porque ya de raíz estás enfocando mal el vídeo ¿Será blon? O blon en la traducción Blon, tal cual, B-L-O-N Esta mujer Esta mujer Ahí donde la ves Recuerdo del Vietnam Recuerdo del Vietnam Blunt Blunt Esa mujer sabe Esa mujer sabe Jimmy Vars Al cual, se lo digo Al cual me suena pues como si fuese un resumen de algo ¿Usted cree que es un blon? ¿Blon? Yo no lo sé lo que es un blon Nada, no le sugiere nada No ¿Qué más cosas? Nada que se... ¿Qué más cosas? Venga Pasando a tomar por culo Me suelo a los cojones el blon ¿Qué? A otra cosa ¿Se le ocurra algo que usted crea que pueda ser un blon? No lo sé ¿Nada? Yo soy de Madrid Pero yo no sé lo que es un blon Ni una blan Es que blon es como si dijera No sé, no quiero hablar Blon Es que no me suena Vamos Ni idea ¿Qué les sugiere? ¿Algo, una persona, una comida? Una cosa como... Que tiene un volumen determinado La palabra es blon Blon Blonde Rubio ¡Ah! ¡Bon! ¿Alguna persona, alguna profesión? ¿Alguna profesión? ¿Alguna profesión? ¿Alguna profesión? ¿Alguna profesión? ¿Alguna profesión? Porque yo he sido toda la vida instalador de moquetas Ni más ni menos Mire, un blon Es un freestyler ¿Qué es un freestyler? Un freestyler es una comida frita ¿Una comida frita? ¿Sí? Es una persona que se encarga de rimar palabras de manera improvisada Sí, igual que los estos de... ¿Cómo te voy a decir yo? Que no me sale la palabra ahora Joder No me sale la palabra Pero sé quién son, sí Sí, pues... Siento que hablan el ritmo este de... Eso es, eso es Blon Es un freestyler, ¿vale? Un freestyler es un rapero Supongo que conocen el rap Que... Muy poco Muy poco Pero bueno, saben que es un género musical, ¿no? Más o menos Es un rapero que se dedica a... O sea, eso, pues más o menos Eso, pues más o menos Los rapés más, eso más o menos A rimar palabras de manera improvisada Ah, ya ¿Sabe de qué va? ¿Ha visto algo en la tele? Sí, sí, algo Sobre una base de música Yo de... De pequeños De música sí sé un rato De freestylers que le den por culo Sí, estudiaba música Cuando tenía nueve o diez años Y ahora no No ha llegado a saber lo que es un freestyler No, no lo he llegado a ser Si le parece, le voy a enseñar un vídeo No lo he llegado a ser No es que lo conozca, no, no Es que no lo he llegado a ser Geni A ver qué opina A ver qué vídeo ¡Qué vídeo! No lo voy a ver siquiera Te tienes un genio Y no lo voy a ver Además los móviles ya oscuras No Me suda la polla No me pongan nada Los freestylers a tomar por culo O si quieres escucharlo Tampoco No quiero ni verlo ni escucharlo Me da lo mismo A tomar por culo Este es el freestyler en cuestión Que se llama Blon Sí Y es un minuto rimando sobre la mujer Ah, esto es un freestyler Esto es un freestyler Una obra de teatro Más o menos Más o menos Sí Lo paramos Sin ningún problema Sin ningún problema De cualquier forma Ya le hablo Y siempre ya lo hago fijo Las mujeres son sagradas Como un crucifijo Y por eso yo me rijo Una mujer me dio la vida Otra me va a dar un hijo Por eso Ya sé lo que es Que una mujer es la flor de la vida Que da Gracias a... ¿Este no será el tío de Replik? O algo de eso Parecido Similar A ellas hemos nacido Nosotros Eso es Y en lotas Diciéndole Eso es Como que eso es Mano, es el distinto Este es el distinto De los abuelos ¿Entendéis? Este Es el Replik De De los yayos ¿Qué es? ¿Qué es eso? De cualquier forma Ya como el freestyler A ellas No las toca nadie Arcano Hay que dejar que bailen Barros Las vamos a dejar en estación Por eso ya te lo dice Aquí Blon Desde Rosa Park Hasta Eva Perón Siempre han significado Revolución De cualquier manera Porque te lo digo siempre Ya lo sé Porque este tema Me da fe La palabra vida Tiene forma de mujer ¿Qué le ha parecido? Pues me ha parecido muy bien De lo mejorcito que hay ahora Sobre el feminismo Dadas las barbaridades Que se suelen Añoramos La música Con la que nosotros Hacíamos Los guateques Y todo eso Entonces claro Para nosotros Esto está ya completamente Fuera de nuestro Total Total Ni la palabra Ni esa otra palabra Que tú has dicho en inglés Tampoco Nos es familiar Y luego los raperos Estos Sí hombre De verlos En la tele Yo por ejemplo A los raperos No me gustan Ya partimos de esa parte Que ya tengo una parte negativa Muy bien he hablado No me llaman la atención Porque está fuera de ya De lo que yo Me agrada La música clásica La música de la época mía ¿Qué le parece? Ojo muy bien hablado Ese señor Muy bien hablado Y muy bien expresado Y es verdad O sea al final La gente mayor Ya tiene muchos prejuicios Acerca del rap Porque les han inculcado O bueno Han vivido una época Donde el rap Era de pandilleros Y era Gente marginal O sea era Hablo de hace mucho tiempo No te hablo de los 2000 Te hablo de este señor A lo mejor tiene 70 años Entonces tú ponte Que en su juventud Estamos hablando De que probablemente Eran el que Los años 50 y poco 60 Había muy poco rap Y el que había Era para la gente Muy 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 marginal Entonces Es normal El que diga Para mí esto está fuera De mi onda Yo crecí con música clásica Con esto Con esto Con lo otro Muy bien hablado La verdad No es que no existía Claro que existía Yo creo que rap En verdad Ha existido siempre En el sentido Cuando hablo de siempre Hablo de hace mucho Verdaderamente O sea El hip hop Nace efectivamente A finales de los 70 Pero Que históricamente Nazca En esa fecha No quiere decir Que con anterioridad No hubiera gente Por minúscula Que fuera en grupúsculos Ya haciendo rap Sin saber que era rap Eso era lo que hoy ¿No? Que ya habría Habría esos raperos Habría esa gente que No sabía lo que hace Pero era rap Luego ya En los años 70 Como bien decir Sobre todo a finales Es ya cuando se oficializa ¿No? El rap No, no os hablo de posía Es como cuando Yo que sé En 2012 2010 Estábamos en YouTube Creando contenido Sin saber que esto Iba a ser una profesión O Iba a ser creación de contenido Y si iba a poder vivir de esto ¿No? Por ejemplo Eso era lo que voy Bien Está muy bonito Es un minuto que hace Bron Defendiendo a las mujeres Sí Pues no hay que defenderlas Hay que traerlas más para 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 nosotros ¿Los jóvenes? Porque Gracias a ellas Estamos viviendo en el mundo Hablan Como Muy Rápido Y nosotros Ya Se nos escapa El conjunto De lo que están ellos Expresando Total Porque van muy rápido Para nuestra Que bien ha hablado Este tío Bueno, no está mal Porque bueno Tampoco suena gran cosa No es pa' tanto No es pa' tanto Hombre, pues Una forma de Eso ha sido una puta mierda Escone de la tercera edad De defender el feminismo Quizá hay otras Pero Una más ¿Y qué le ha parecido El concepto de rimar Sobre una instrumental Y todo esto Pensándolo Me parece muy bien Porque además Desde que la imaginación Las echan La imaginación Al poder Además de eso Me parece Que lo han rimado Bastante bien O sea que Y muy rápido O sea que Bien, bien Me ha gustado Muy bien Que tengáis ese tipo De inquietudes Y que las desarrolléis Y que bueno Muy bien Estupendo Bueno, muy guapo El vídeo de Agilirramental Que es un blon La próxima vez Díganle quién es un blon Y a ver qué sale Pero bueno Muy guay, muy guay Hay que apoyar Esta nueva sección Así que Les deseo lo mejor Amar vuestro puto 4 Mira, démelo ¡Gracias!